Aplausos 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 Ay que solita me encuentro Que solita me encuentro Que solo me hallo Con la calor Que tú quieras darme Me estoy conformando Aplausos 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 Ay las estrellitas del cielo Que se vestían de color ajo Aplausos Viste el descolorado Y yo me he visto de negro Porque tú a mí me has veado Dicen que tú y todos, Juanes Se parecen al demonio Tengo de un hermano Juan Salió Bernardo a casa Una inocencita oscura De perrito y de pele Se le acerca la mula Se levanta un viento frío Hay una agüita muy menuda Y a parar se va la torre Ay, pa' no mojaste la pluma No la quieres, papi Ay, dime tú pa' quien la guarda Sube Bernardo a caballo, para que el fio va a que volar. Ay, póngase justo a Tercio, que lo mando yo, como si lo manda el gobernado. A levanta, niña, levanta, tapisaito al agua blanca, tapisaito al agua blanca. Paco, Paco. Te he dicho a ti nada, yo no, que te he dicho nada, pero el día que te eché mano, bocadito te voy a tirar. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Si hasta el agua que yo bebo, te la tengo que pedir. ¿Qué es lo que quieres de mí? A la calle me salí, a la calle me salí, y hasta todo el mundo que veía, yo le preguntaba por ti. Los canté por solear, son los que tienen solera, por eso tienen sus años los que cantan en Utrera. Y fue Marcela Saneta, la que mejor lo cantaba. ¿Qué es lo que quieres de mí? 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 Gracias. 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 Gracias.